Continuamos resolviendo ahora el ejercicio 9 del ejercicio 80 del álgebra de valor de ecuaciones de primer grado con una incógnita donde tenemos ciertos productos indicados En este caso tenemos paréntesis que se están multiplicando, hay que multiplicar como ya está indicada la flechita el primer término con los dos, luego el otro con los otros dos Y lo mismo aquí el 10x con el 7 y con menos 2 y luego el menos 3 con 7 y con menos 2 Vamos a proceder a multiplicar entonces, incluidos los signos, más por más, más, 4 por 4x nos da 16x, más por menos, menos, 4 por 5, 20 Ahora multiplicamos el menos 5 con los dos, menos por más nos da menos, menos 5 por 4, 5 por 4 es 20 y x por x nos da x al cuadrado Menos por menos, más, 5 por 5 es 25x daría ahí, 25x Al otro lado hacemos de manera similar, 10x por 7, multiplicamos más por más, más, 10 por 7 es 70x Más por menos, menos, 10 por 2 es 20 y x por x es x al cuadrado Ahora me toca este 3 con este y este de aquí Menos por más, menos, 3 por 7 es 21, menos por menos, más, 3 por 2 es 6x Luego, si vemos una cantidad en el lado derecho y en el lado izquierdo que son iguales Podemos simplificar como el caso de menos 20x al cuadrado y menos 20x al cuadrado Solo porque son iguales y están a distintos lados Ahora, las x lo llevamos a la izquierda y los números a la derecha Tenemos 16x por aquí, más 25x Allá tenemos 70 que lo vamos a llevar con menos 70 hacia la izquierda Tenemos más 6, lo cambiamos de signo con menos 6 cuando lo llevamos al otro lado Ahora, en el lado derecho tenemos menos 21 Y este más, menos 20 lo llevamos con más 20 Hacemos las operaciones respectivas, es decir, la suma y la recta Aquí tenemos 16 más 25, eso nos da 41 Si restamos menos 70, hay que restar y nos da menos 29 Menos 29 menos 6 se sumarían Serían menos 35x Aquí hay una resta y nos queda menos 1 Para eliminar el negativo de mi variable Multiplicamos por un menos 1 Menos por menos se vuelve más 35x, menos por menos más, 1 Para eliminar el 35, dividimos a cada lado con 35 Nos queda 1, 35, que vendría a ser nuestra solución de este ejercicio número 9 Ahora vamos a borrar y vamos a hacer el que sigue, el número 10 Para tener resuelto todos estos ejercicios Veamos entonces el número 10 Es importante que vayas memorizando los pasos, las reglas Para tener cuidado ahí Tenemos x más 1 2x más 5 Igual, ahí hay 2x más 3 en un paréntesis Y en otro x menos 4 Más 5 Ese es el siguiente Ahora lo que hacemos es, multiplicamos Aquí, siempre que hay un producto x por los x, x por más 5 Luego el 1 por los x y el 1 por 5 Lo mismo en el lado derecho Estos dos los vamos a multiplicar Y estos dos así Multiplicamos entonces Más por más, más Aquí es como si fuera 1, ¿no? 1 por 2 es 2 x por x nos da x al cuadrado Más por más es más 1 por 5 es 5 Y con la x sería 5x, ¿no? 1 por 2 me daría 2x Ahora, más por más, más 1 por 5 es 5 Lo mismo en el lado derecho Aquí tenemos 2x por x nos da 2x cuadrado 2x por 4 Más por menos es menos 2 por 4 es 8x Ahora el 3 con la x Me da 3x 3 por menos 4 Menos 12 más por menos es menos, ¿no? Y el 5 lo copiamos solamente Observamos nuevamente que tenemos 2x cuadrado acá al lado Y que es igualito Se van a eliminar Además, como es ecuaciones de primer grado No tendría que aparecer x al cuadrado, ¿no? De alguna manera se tendría que eliminar Porque lo que estamos resolviendo Es ecuaciones de primer grado También podríamos eliminar Si queremos, por ejemplo, este 5 de aquí Con el 5 Porque son iguales Y están a lados distintos De esa manera vamos simplificando la expresión Tenemos por aquí 5x más 2x Ya tenemos menos 8 Lo llevamos con más 8 Tenemos más 3 Lo llevamos con menos 3 Tenemos en el lado derecho menos 12 Ahora operemos por acá 5 más 2 es 7 Más 8 es 15 Menos 3 nos da 12x positivo Y aquí tengo menos 12 Para eliminar el 12 que está en la x Dividimos a cada lado entre 12 Y nos queda 12 entre 12 Que es 1 O simplificamos lo mismo No olvidarse el menos Es decir, x es igual a menos 1 Que vendría a ser nuestra solución De esta ecuación De esta ecuación que tenemos por acá Ahora vamos a resolver Un ejercicio más en este video El número 11 A ver, lo anotamos por aquí El 11 Tenemos x menos 2 al cuadrado Esto ya es con productos notables Bueno, podemos hacerlo como productos notables O como multiplicación Si te acuerdas, productos notables Lo resuelves como productos notables O si no, también como un producto simplemente Si está al cuadrado Si no te acuerdas, productos notables Puedes resolverlos como los anteriores ejercicios Solamente que esto lo puedes escribir Como si tuvieras 2 veces Lo ordenes 2 veces La misma base Se suman sus exponentes Aquí es como si fuera 1 y 1 Y sumado te da el cuadrado Y esto ya sabes cómo resolverlo Porque acabamos de resolver Los dos ejercicios anteriores De este mismo video Ahora, si te acuerdas El producto notable de aquí También puedes resolverlo de esa manera Que es el primer término al cuadrado El doble del primero por el segundo Y el segundo al cuadrado En otro ejercicio vamos a resolverlo Por producto notable Esta vez lo voy a hacer Como productos indicados Nada más O sea, lo voy a anotar Como en forma de producto Así Dos veces Que equivale al cuadrado que tiene Así para que no te chipes Con lo que ya hemos aprendido Anteriormente Entonces Puedes multiplicar X por X X al cuadrado X por menos 2 Menos 2 es X Menos por más da menos Menos 2 por X Menos por menos da más 2 por 2 es 4 Copiamos el signo menos Trabajamos en un signo de agrupación 3 por 3 me da 9 3 por menos X Menos 3X Aquí menos X por 3 Menos 3X Menos por menos más X por X X al cuadrado Trabajas en un paréntesis Porque hay un signo menos por delante ¿No? Ahora puedes ir operando ahí Si tú quieres puedes ir reduciendo términos semejantes O si quieres al final Igual da lo mismo Puedo ir trabajando aquí Menos 2 y menos 2 dan menos 4X Más 4 Menos por más da menos Menos por menos da más Menos por menos da más El signo menos de adelante Cambia de signo a todo lo que va adentro Menos por más da menos Y tenemos de esa manera ahí Y obviamente aquí tengo X cuadrado Menos X cuadrado Se van a eliminar ¿No? Entonces cuando yo me quede Este lado izquierdo con las X Mira tengo esta X Tengo el 3 y el 3 de allá Al lado derecho Esto pasaría con menos Y esto pasaría con más 3 más 3 es 6 Menos 2 nos quedaría 2X 9 más 1 es 10 Menos 6 nos queda Un parón menos 4 nos queda 6 Divido entre 2 acá al lado Nos queda 6 y medio 6 y medio es como 3 Porque es como dividirlo entre 2 O sacar mitad acá al lado ¿No? Simplemente te voy a hacer Para concluir el video Te lo voy a anotar ¿Qué pasa? Si tú quieres hacerlo esto como producto notable Llegas exactamente al mismo resultado Solamente tienes que acordarte El producto notable Que te lo voy a anotar por aquí Como los dos son negativos Cuando tú tienes Dos cantidades que están restándose Y están al cuadrado El primero va al cuadrado Luego anotas el doble producto El primero por el segundo Y el segundo al cuadrado En nuestro caso Digamos si tú tienes esto Sería digamos El primer término al cuadrado Dos veces El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Y si tú resuelves esto Fíjate Esto es 4 2 por 2 es 4 Y esto es 4 Esto de aquí Fíjate que es exactamente Lo mismo que saqué Toda esta parte de aquí Y si yo hubiera hecho operaciones aquí De esto igual Lo podría Resolver de la misma manera Usando el mismo producto notable Llegas al mismo resultado ¿Ya? Hay operaciones donde Obviamente tienes Dos o más opciones Para resolver Puedes resolverlo De la manera Que mejor le entiendas O que en ese momento Recuerdes No te olvides Regalarme un me gusta Activa la campanita Compártelo El video con tus compañeros Y amigos Sígueme en Facebook Twitter, Instagram Y TikTok Estamos como Profe Santiago Velázquez